La que le da la ciencia por los sentimientos La que le da la vida por los colores La que le pido fuerza a los jugadores Para ser campeón Desde la baña con cara de San Francisco La que le da la ciencia por los sentimientos La que le da la vida por los colores La que le da la vida por los colores La que le da la vida por los colores La que le da la vida por los colores La que le da la vida por los colores La que le da la vida por los colores La que le da la vida por los colores La que le da la vida por los colores La que le da la vida por los colores La que le da la vida por los colores La que le da la vida por los colores La que le da la vida por los colores La que le da la vida por los colores La que le da la vida por los colores ¡Gracias por ver el video!